Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Espero que estéis genial Hoy os traigo el especial de navidad en el canal como suelo hacer todos los años, vale? Y que mejor forma de celebrar este especial de navidad que jugando a la última bestia divina de la segunda parte del DLC de Zelda Breath of the Wild ¿Por qué he elegido Zelda para el especial de navidad? Porque me he tirado más de la mitad del año, o sea, me he tirado todo el año jugando a este juego sin parar O sea, tengo casi 300 horas de juego, vale? Echadas aquí y no podía ser de otra manera porque es el juego que mejor resume este 2017 Así que vamos a ir un poco... vamos a cargar aquí el Bazar Sequel, vale? Y nos vamos a ir a la prueba final, que lo llaman, en el segundo DLC, vale? Que es una bestia divina, una mazmorra nueva que han sacado en la segunda parte del DLC Que como ya sabéis salió en junio, vale? Y se componía de dos partes, la primera salía en junio y la segunda y última parte del DLC salía ahora en diciembre Así que, bueno, si os compráis el DLC tenéis las dos partes, vale? Los que lo hicimos en junio, pues teníamos derecho a descargarnos la segunda parte No gratuitamente, o sea, tú te la descargas, sí, gratuitamente en diciembre Pero porque ya has pagado en junio la totalidad del DLC, vale? Con lo cual, esta bestia divina o mazmorra, solo la tendréis disponible Si habéis adquirido el... el DLC, vale? Si no, pues no podréis jugar esta parte, vale? Tenemos que venirnos, como podéis ver, estamos aquí en el santuario de la vida, vale? En la meseta de los albores, donde se inicia el juego, vale? Y es muy chulo que sea justo en este punto, que es donde se inicia el juego Y aparentemente donde va a terminar, vale? Entonces venimos aquí al terminal, colocamos la piedrita Seika Nos la verifica y comienza la acción Se va a iniciar el descenso, pueden producirse temblores Esto es como la primera torre que activamos, os acordáis? Que resurgía del suelo También te lo decía, se pueden producir temblores Estamos bajando Me voy a poner unas ropas así poderosas, épicas Eh, donde vas, donde vas? Me fallan mogollón los Joy-Con, cuando... Tenía que haberlos mandado a Nintendo a reparar y no los mandé Vale, la verdad es que yo con la Switch juego bastante más en portátil Que en... Sobremesa Ahí estamos bajando En esta especie de ascensor Eh, vamos para adelante Bueno, vamos a ver que arma tengo equipada Bueno, me puede valer Vale, y aquí El tema Bueno, el mapa ya le tengo, vale? Porque he entrado No me la he pasado Pero el mapa le tengo Este es el mapa Hijo de puta Where are you? No le veo Ah, mírale A cascarla El mapa lo tenéis aquí O sea, según entráis está de frente, vale? Pipiripipi Vamos aquí al tornillo ancestral Vale Esta bestia divina mazmorra Como coño lo queráis llamar Se compone de, básicamente, dos cosas Vale? O sea Tiene un mecanismo Central Vale? Una serie de engranajes Que los puedes girar en un sentido o en otro No tiene más Vale, por dónde empiezo? Eh... Nada, yo he entrado, me he dado una vuelta y tal No sé de qué va la bestia ni nada Eh... Esto sí lo hice Ah, no, que ya, claro Ya lo tengo hecho Está aquí girando a tu meter Pero antes de esta voy a hacer La del otro lado Ahí está Vámonos 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 pa'lante Eh... Nos venimos por aquí Y esperamos a que venga la puertita La buena Que viene ahí Vamos, venga Que no tengo Todo el día Vale, esto es muy simple Tenéis que ir por los pinchos Y diréis Ah, pero va en sentido contrario Don Gorri Vale? Hacemos así Y ya está No problemo No problemo No problemo No problemo Uop, pa, 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 pa Aquí nada Simplemente esperáis a que se apaguen los fueguitos Luego Nos vamos a equipar con el paralizador Eh... Que yo no lo he paralizado Pero bueno Tenéis que esperar a que dé toda la vuelta Bueno Ya lo tenemos ahí Lo que vamos a hacer es cambiamos el sentido de giro Vamos a desparalizar Para que gire Epa Ah, no, vale Sí Para que gire en el otro sentido ¿No? Vale Vamos a paralizarla Y ahora lo tengo que cambiar de sentido Vale Creo que voy a tener que cambiarlo una vez más Ahí Sí Ahí está Very well Dejamos aquí Que aquí va Es donde va a soltar la bolita Lo vemos ahí Muy bien Agarramos el orbe Bolita Como lo queráis llamar Vale Nos venimos por aquí Pin, 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 pin Y lo dejamos aquí ¿No? Sí Vale Y Primer Terminal Desbloqueado Vale Yo lo que voy a hacer es Voy a bajar por aquí A ver si consigo ahí Enfilar el tema Y nos venimos aquí Al terminal Y lo activamos Piedra seica Verificada Se ha desactivado Uno de los mecanismos De cierre de la puerta Vale Quedan tres terminales Pues vamos a por ellos Bueno Hasta aquí Facilitos Y mucha Historia Vale Aquí Hacemos un Changel Y nos venimos Por aquí Volvemos a hacer Otro Changel Y me caigo Esto creo que es Cada vez que Ahí está Creo que cada vez que Que desbloqueáis un terminal Te salen aquí Como cuatro o cinco Hijos de puta De estos Lo que podéis hacer Es dejar todos los terminales Para el final O sea Desbloquear su Ubicación Y dejarlos Para el final Pero yo por no Volver para atrás Pues no sé Vale Yo me he caído Y yo quería subir Por aquí Pero bueno Voy a hacer el de acá A ver si puedo De aquí lo único Que conseguí hacer Fue meter el vástago Ese ahí Para hacer girar esto Pero la verdad Que esto Me complicó Un poco La moral Mierda Bueno Aquí Se me había pasado El autobús Vale Nos ponemos aquí Muy bien 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 Y venimos aquí Vale Joder Joder Esto Esto ¿Qué? 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 Nada ¿Qué? ¿Qué? Joder A ver si consigo meterlo, chicos Porque ojo, cuidado Que soy inútil A ver No, no, no vengas ahora A tocarme la moral Ahí está, joder Vale Eso va ahí Y lo otro Ah, vale Y esto seguramente sea un carril ¿Cómo voy a hacer que gire? Ah, claro Joder Sí, claro ¿Y la electricidad? Ah, vale Ahí Joder Me estoy yendo Ahí Ahí medianamente bien Ahí estoy dentro Ahí incide Vale Segundo terminal Vale, 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 vale Quedan dos Vale, yo creo que los dos más fáciles Están hechos Ahora el resto A saber Olen flipos Pues ya, ¿qué es eso? ¿Aime de ahí Birte? ¿Qué es eso? ¿Cómo se pone en un alas? ¿Qué es eso? ¿Cómo se pone en un alas? ¿Qué es eso? I feel la verdad Quedan dos ¿Qué es eso? ¿La que es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a pillar Mierda de esta Me tengo que subir por ahí Tiene que existir Algún modo Tiene que subir Es que siempre me caigo, tío Siempre me pasa lo puto mismo igual Por aquí Estaba cada dos Vale, ahora Ahora está Conseguido Bien, bien, bien Vale Hostia Un motherfucker Hombre ya Tocarme a mí los huevos Vale Voy a comerme una manzanota O dos Vale A ver ¿Eh? Va, 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 atrás Vale, bien El país está ahora ¿Dónde lo dejo yo? Ahí No hay que meter Ahí está Ahí está Podría ser esto como las semillas Kolog Kolog duty Así irá girando Ah, y Vale ¿Y eso qué hace ahora? Ah, hay otra puertita ahí Vale Vale Y supongo que aquí habrá otro mecanismo Alguna movida, ¿no? Vale Sí Bueno Buen televadizo, chicos Vale, ya estoy aquí Eh... Ah, espera, joder Es al revés, hosti Claro, joder Retrasada mental Eres muy corta Vale A ver No sé si será suficiente Hostia Vale Eh... Di, 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 di Importante documento, chicos Chicos, chicos, chicos De, di, 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 di... ¿Todo va a llegar? Por aquí Mierda Vale Esto tiene pinta de ser así No Ah, coño, mírale Pues sí, sí, era así Vale Se ha desactivado uno de los mecanismos Nos queda uno No sé si hay No sé qué habrá Si habrá ira de algo O estará Ganon Y se nos ha abierto Esta puertecita de aquí Vale Anda, ¿será que tengo que colarme por aquí? Sí, tiene toda la pintaza Que me tengo que meter por aquí Vale Entremos ¿Qué es esto? Ah, estoy en la sala Pero en el otro lado Vale Ahora lo que tengo que hacer es no caerme Vale El terminal está de frente Entonces ¿Tengo aquí una pasarela? Dime que sí Joder Tiene que haber ya un hijo de puta Tocándome la moral Vale Pasarelita Bonita Vale Joder, parece que los estoy haciendo en orden Y todo, eh Que está aquí enfrente Sí Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vale, esto huele a... A parabela Un momento Un momento Un problema menos Así Porque me apetece Vale Esto huele a que tengo que ir para allá Yo creo que está impulsando el aire Vamos a probar Sí Esto huele a esto Que tengo que subir Pues no me está pareciendo difícil a esta Vale Esto ahora huele A que tengo que cambiarle el sentido Vale 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 Y ahora huele a... Va, míralo Míralo Ya lo he visto Claro Lo tengo ahí Está ahí En la... En la zona derecha De la imagen Ya está Cuarto terminal Muy bien La puerta se ha desbloqueado Es posible acceder a la zona más profunda Que está... Me la marcará, ¿no? No, no me la marca Venga Venga, recárgate Está ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí Vaya Estoy haciendo presión Ahí está Ah Yo me esperaba No sé Un... No es abierto Detrás Me esperaba... Me esperaba una bestia O sea Una ira o algo Es una especie de santuario En plan pro Habéis demostrado Que sois un auténtico héroe Lo llevo demostrando Todo el año Por tanto En nombre de la diosa Ilia ¿Qué? ¿Qué? Hostia Para Que cobra vida Os impondré una última prueba Es que siempre que dice Que es la última Nunca es la última ¿Va a pelear conmigo? Voy a tener que pelear Contra ese registro Tío Really, man Muy chicote Está acojonado El link En guardia Monje Majos Ah, es como los de Joder Lo... Ah Un momento Tengo una idea Es como los Joder Miembros del clan llega ¿Entonces? Vale No sé cuánta vida tiene Voy a tirar A hacerlo Con el mandoble Del huracán Mierda No voy a gastar Flechas ancestrales Voy a tirar De las normales Hostia Que tiene mogollón De vida Tío Puta Mierda Mierda Joder Joder Estoy flipando Voy a usar Plátanos Vaya Vaya Se vuelve rápido Se vuelve rápido ¿Qué ha pasado? En serio ¿Por Dios? Come Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Que yo me centre A Little Joder Necesito L'espada Maestra Tío ¿Por qué vas Para atrás? Menos mal Que tengo La armadura ancestral a 28 De protección, tío Y casi no me hacen nada Por cierto, me voy a cambiar A las normales, a las flechas normales Básicamente porque está lloviendo No hacen nada Y estoy gastando flechas a lo A lo downy No hacen nada No hacen nada No hacen nada Vale Vamos a ver Si nos relajamos Si Vale ¡Ya! Bueno, no me está con... Me refiero Vale El poder de la espada Se está debilitando, tío Vamos a pillar esta Cosas que pasan ¡Otra vez! ¿Eh? Joder Otro truquito ¡Oh! Ah, sí, guay Mierda Guay, digo ¿Sabes? You know Voy a comer algo Una mierda de esta vivaz Venga, lánzame ¿Qué? ¿Qué? Ah No, 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 no ¡Gracias! Ahí, venga No le hago nada No le estoy haciendo nada Venga, ahí, ahí Lánzame un ataque de guardián ¡Ay, ay! Me voy a equipar Con un mandoble Este, el de la guardia Con ataque 41 y 113 De daño base, o sea ¡Brutal! ¿Qué está haciendo? Es que no le hago nada, tío Hijoputa A ver si con las de fuego o algo Tampoco No gasto más No sé cómo cogerlas Sin que no me den, tío Es como una mezcla De todos los ataques De las bestias divinas, tío Venga, venga, venga Ahí está Ahí, 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 ahí Bueno Me quito un cuarto de vida ¡Venga, venga, 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 venga! Lo tenemos, lo tenemos O sea, se me ha roto el mandoble De la guardia a la vez Que he matado al puto monje O sea Se puede tener un final más épico Joder ¡Aaah! ¡Dios, qué bien! ¿Habrá acabado realmente? No lo sé No tengo ni idea Bien hecho, os felicito Thumbs up Habéis disipado todas mis dudas Es evidente que sois un auténtico héroe Sí Sí, sí, nena Estabais destinado a ser el poseedor De este poderoso artefacto ancestral ¿La moto? ¡La moto! Fijo, fijo Seguro, tío Me encanta la banda sonora Esa música es brutal ¡Ah, sí, tío! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Puta pasada! ¡Puta pasada! Piedra seica verificada Se va a añadir un nuevo módulo ¡Moto Iliana Alfa! Invoca la moto Iliana Alfa Si introduces materiales en el depósito de la moto Estos se convertirán en energía para hacerla funcionar Puedes hacerla aparecer siempre que quieras Salvo en ciertos lugares Se ha añadido un nuevo módulo Buah, chicos Este módulo es un poderoso e innovador artefacto ancestral Diseñado para un verdadero héroe Sea yo Héroe de Hyrule Que la bendición de la diosa Ilia os acompañe ¡Hala! Autoteletransporte Que pasada de DLC, chaval O sea Mira que los DLCs normalmente no valen para tomar por culo Pero hostia este Vamos a hablar un poco con Niall A ver que nos cuenta ¿Es solo mi impresión o habéis cambiado desde la última vez que nos vimos? Vuestra determinación parece mayor Tengo una tonada que me gustaría interpretaros ¿Os acordáis de la balada inacabada que dejó mi maestro? Al fin he logrado terminar los versos clave Esta ubicación con el castillo de Hyrule en la lejanía Es el escenario ideal para cantar el último verso que faltaba Relata los hechos que acontecieron hace 100 años en ese mismo castillo En concreto Habla sobre la ceremonia de nombramiento En concreto de los seis elegidos Prestado atención Pues voy a interpretar la parte final de esta tonada tan especial Titulada La balada de los elegidos Es que este juego es precioso, tío Otro recuerdo Claro, es que no deja No deja de ser la ceremonia de los elegidos No deja de ser un recuerdo más de Link De hace 100 años Bravos guerreros Os agradezco que os hayáis reunido hoy aquí Para asumir la titánica misión De salvar el reino Es para mí un honor otorgaros las prendas que portáis Para distinguiros como elegidos de Hyrule Su color azul Es el emblema tradicional de nuestra casa real Transmitido durante generaciones La encargada de tejerlas La encargada de tejerlas Ha sido mi hija Zelda Zelda Te recomiendo la siguiente tarea Como princesa heredera al trono Debes dirigir a estos héroes Ahí tienes a Zelda La master and commander De los elegidos Si es que... No estoy hecho para estas reuniones tan formales ¿Así que esta es la piedra Sheikah? Así es Parece que posee más funciones de lo que pensábamos Aunque aún no hemos podido desentrañar sus secretos La princesa me enseñó algo singular el otro día Puede capturar imágenes que parecen reales Curioso Me gustaría verlo Es que mi fa está enamorada de Link Daruk no cabe Daruk ¿Podrías agacharte? Eres tan alto que no sales Estáis muy seria, Alteza Sonreid un poco Pero Revali Pégate a los demás Vale, vale Es un repotente El Revali Respira hondo Sí Mírales Todos listos Mirad hacia aquí Unas cosas Yupi Jajajaja Jo Una puta pasada de juego, tío O sea, es que estoy flipando O sea Una puta pasada Le han dado el premio al mejor juego del año Pero yo creo que es el mejor juego que se ha hecho en los últimos 20 años O sea Pero sin lugar a dudas Tras la ceremonia todos fueron conocidos para siempre como los elegidos Mi maestro decía que las canciones han de transmitir a quien las oye su historia Como si la estuvieran presenciando Con este viaje creo que he comprendido por fin a qué se refería Por cierto, hallé esto entre las notas de mi maestro Me gustaría que os lo quedéis vos Sé que lo guardaréis como un tesoro Vuestro valeroso ímpetu me recuerda al de los bravos elegidos La foto de los elegidos Imagen de celda junto a los cinco elegidos Tomada en el castillo de Hyrule Al concluir la ceremonia de nombramiento Te la dio Niel Tras completar la balada de los elegidos Espero que sus almas Que siempre velan por Hyrule Reposen en paz Bueno Ya tardaba la otra en protestar Link Link Lo que pasa es que ya lo vencí Dos veces Ahí está Balada de los elegidos completa Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este especial de navidad Os traeré durante estas navidades Os traeré otro vídeo un poco más De sobre videojuegos Pero un poquito más personal Vale Pero espero que os haya gustado Este pedazo De vídeo de especial navidad En el cual nos hemos terminado En la segunda parte del DLC De la balada de los elegidos Si os ha gustado Si es así Solo si es así Dadle a me gusta Y suscribíos Os espero en el siguiente Un saludo a todos Ojo cuidado Ojo cuidado El motor Ven a ver Ven a ver Que ceros Mira que hostia Mira que hostia Mira que hostia Gracias.